¿Qué es Italia? Así que bueno, contento hoy de estar aquí en Río Tercero. Bien, ¿cuál es la propuesta? Bueno, hay varios partidos también para dar a conocer esto, ¿no? A todos. Sí, hay varios partidos. Yo represento el MAI, el Movimiento Asociativo de los Italianos en el Exterior, que es el único movimiento que nace en el exterior y tiene representación en Italia. Nosotros como propuesta, bueno, yo cursé mi estudio en el Colegio de Anteliguer y vengo de una familia de inmigrantes italianos y bueno, fui electo diputado en el 2013 y reelecto en el 2018. Ahora voy como candidato a senador. Y una de las propuestas que tenemos, no es que tenemos, sino el talón de Aquiles que tenemos nosotros son los desastrosos servicios consulares. Los servicios consulares son muy malos. Renovar un pasaporte tarda 6 o 7 meses, un turno de reconstrucción de ciudadanía directamente no hay. Así que tenemos que empezar dotando de más recursos a los consulados, porque no hay recurso humano. Este gobierno actual que está compuesto por partidos de centro derecha y centro izquierda, porque hay un gobierno que se unió en la centro derecha y centro izquierda para formar el gobierno, no destina ni siquiera un euro a los consulados. Y la verdad que hay que partir desde ahí, dotar de recursos humanos a los consulados para que el ciudadano italiano pueda tener servicios dignos. Y bueno, y por supuesto también reflotar el hermanamiento que tiene Río Tercero con Carmanuela, que se puede hacer muchísimo. Dele está trabajando mucho en eso. Los hermanamientos bien utilizados son muy buenos porque estamos hablando de la región del Piemonte, una de las más industrializadas del mundo. Y es muy importante que Río Tercero pueda intercambiar, no solamente la parte cultural, sino también aprender todo lo que hace Italia sobre la pequeña y mediana empresa y el valor agregado que obtiene Italia de la materia prima, que es lo que le permite ganar mercados con el famoso Made in Italy. Bien. La idea de poder visitar distintas localidades, ¿cuál es tu recorrido? ¿Por dónde has andado y cómo sigue? Mi colegio electoral es el Colegio Electoral Sudamericano. La semana pasada estuve en Venezuela. Hoy en la ciudad de Río Tercero, mañana ya vamos a estar en Río Cuarto y pasó mañana vamos a estar en Paraguay. Nosotros representamos desde Trinidad y Tobago hasta Tierra del Fuego. Así que bueno, un colegio electoral muy grande, pero bueno, visitando todas las localidades porque todas son importantes, porque en todas hay ciudadanos italianos que tienen muchas necesidades, así que escuchando su demanda para después llevarle al Parlamento italiano. ¿Por qué es importante que los italianos que vivan afuera o que tienen esta posibilidad de votar lo hagan? ¿Por qué es importante? ¿En qué suma? No, es importante porque Italia es el único país en el mundo que tiene este sistema, que no solamente le da el derecho al voto, sino también hizo del mundo un colegio electoral más, como hay parlamentarios que vienen de Roma, de Milán o de Nápoles, hay parlamentarios que vienen de Sudamérica. Es muy importante porque Italia hace un sacrificio muy grande, son 6 millones de ciudadanos italianos en el mundo que votan y que Italia los reconoce como ciudadanos plenos. No solamente le da la ciudadanía, sino también le da el derecho al voto y que elijan sus propios representantes. Así que es muy importante que todos los italianos de Río Tercero y Región voten, que voten a cualquier partido político, pero que voten porque Italia hace un gran esfuerzo no solamente para darnos la ciudadanía, sino también para elegir nuestros propios representantes. Gracias. 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 Gracias.